Con relación a la medida, a la revisión de medida del cantante de música urbana acusado de violencia transfamiliar, ¿qué pasó? Bueno, buenos días, antes que nada, en el día de hoy se conoció la audiencia, y la jueza, que vayó la medida, ella manifestó que supuestamente la prueba que había no era suficiente para mantener la resolución que se había llevado anteriormente en contra de él, y que ella presuma que hay violencia cruzada, aunque ella descarta que la hecha había pasado, pero también ella tiene una garantía económica, con un pago de 50 mil pesos en efectivo, y presentación todos los días, tres de cada mes, y también la mandó a coerterapia con... Una charla, escucha. Una charla, perdón, con el psicólogo que trabaja para... Entonces, ¿qué viene lo adelante? ¿El proceso continúa? Sí, el proceso continúa. Hasta tanto, se termine que es culpable por lo de haber cometido asustituos. ¿Su nombre a quien usted representa? La senadora Teresa Morel, abogada de la representación técnica de la apoyo a la mujer, representante de Alondra Fernández. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias a usted.